hola gente bienvenidos a un nuevo video de motorsport planet vamos a hablar el día de hoy del equipo red bull ya que el equipo de milton kings está listo para ayudar a su hermano menor a alfa tauri vamos a detallar qué hay detrás de esto antes te invito a suscribirte al canal dejar un like y activar esa campanita y ya nos metemos de lleno con la situación con el tema de red bull que a partir de 2024 va a darle una mano mayor de la que le da a su equipo menor alfa tauri o veremos cómo se llama en el futuro porque realmente se está considerando otro cambio de nombre para esta escudería b del equipo de milton kings sabemos que los actuales campeones de la fórmula 1 van a ver van como viento en popa es así y que dentro de la fórmula 1 se puede comprar piezas a otros equipos bueno los actuales campeones van a permitir que alfa tauri use varias partes del auto del año anterior en su nuevo diseño en un intento de ver cómo el equipo que tiene sede en italia puede ascender dentro de la escudería esto ya lo han hecho ya han compartido incluso autos a ver autos completos usaba en su inicio el equipo toro roso que quedaban quedaban viejos del equipo red bull y en cuanto a esto ya también lo hemos visto por ahí en la última victoria de alfa tauri en 2020 con pierre gasly donde incluso master tapen dijo al parecer el red bull de 2019 no era tan malo porque realmente tenían muchas piezas de ese monoplaza bueno van a volver a este va alfa tauri a tener incluso más piezas de la que utiliza actualmente que son pocas y en cuanto a esto sabemos que la situación de alfa tauri por está un poquito en riesgo el futuro va a volver a utilizar también el túnel de viento o va a utilizar mejor dicho el túnel de viento de red bull relacionado también a un tema de costos y en cuanto a esto esperan que la idea de utilizar piezas del rb19 en el at05 que va a ser el de la temporada que viene en cuanto a esto se espera que pueda darles un pasito adelante recordemos que alfa tauri está muy complicado esta temporada y no están teniendo una gran temporada incluso se ha hablado de que ha ocurrido una reorganización dentro del departamento de aerodinámica que ha visto algunas personas irse y otras unirse al equipo qué es lo que van a tratar de lograr con esto van a tratar de lograr también una mayor sinergia un nuevo nivel de asociación entre los equipos que por ahí se han distanciado como ya dijimos no es la misma unión que tiene hoy en día que la que tenían un tiempo atrás y tratar de recuperar eso al director joddy eginton sugirió que realmente en australia no habían alcanzado los objetivos establecidos por el director del equipo que dice que la decepción por parte de france como director del equipo es que el auto no está donde deberían estar incluso ya lo expresó el director dijo que no confía en sus ingenieros porque realmente le decían que iba a tener determinadas características en monoplaza que iba a alcanzar determinado rendimiento y están muy lejos de esos objetivos en cuanto a esto creo que le va a venir muy bien que es una situación que en cuanto a la parte económica por ahí le puede venir bien también alfa tauri ya que sabemos que comprar por ahí piezas de otro equipo que pueden ser mejor o te pueden ser más baratos que todo el tema que lleva a desarrollarlo ya en su momento lo habló my crack sabemos que el objetivo de alfa tauri no no es el objetivo por ejemplo de aston martin no es el objetivo estar peleando ahí arriba de desafiar a los a los equipos punteros porque es un equipo b de el equipo red bull no va nunca el equipo alfa tauri desafiar o estar peleando ahí en puestos de punta la verdad que hasta incluso me sorprendió en 2021 ese gran rendimiento de tu alfa tauri que por momentos para mí fue el quinto mejor monoplaza de la parrilla que incluso bueno tenía muchas cosas de el red bull de temporadas anteriores y como dijimos a partir de esta nueva área de fórmula 1 eso se distanció un poquito pero para 2024 apuntan a compartir más información y obviamente esto también puede servir de cara al equipo red bull todo ese feedback todo ese ida y vuelta de información que se permite porque recordemos que es limitada la información que se permite entre equipo de fábrica y equipo cliente pero al fin creo que también le va a venir bien al equipo red bull que incluso en su momento y utilizó al equipo torero roso como un conejillo de pruebas en su momento no en 2018 donde ondas llegó con torero roso todo ese año de probar esa nueva unidad de potencia para ver si en 2019 iban con esa unidad de potencia del equipo red bull y así fue entonces bueno es un equipo que como siempre lo decimos en la fórmula 1 hay nueve equipos compitiendo y tenemos alfa tauri que nunca va a llegar a estar ahí arriba también has equipos que están muy complicados económicamente que son equipos en cuanto a rendimiento no los vemos ahí arriba peleando pero obviamente tiene el objetivo de estar lo más arriba posible el equipo alfa tauri está limitado por el equipo red bull y es así y por eso se ha hablado tanto de que le vendría muy bien a la fórmula uno que compren el equipo alfa tauri que tengan nuevos propietarios de esta manera tendríamos realmente 10 equipos en la fórmula 1 así que bueno veremos cómo continúa pero esa la noticia red bull le va a dar una mano a su hermano menor justamente como es alfa tauri para ver si pueden hacer que esté más arriba porque realmente están muy complicados en cuanto a rendimiento son prácticamente el décimo noveno equipo están peleando y con williams por momento me parece son el décimo equipo cierro por acá con en este tema y me va a hablar un poquito de el equipo alfa romeo ya que sabemos que esta temporada aston martin ha dado la sorpresa sobre una gran mejora de rendimiento y justamente batallaban con ellos la estructura de him will en cuanto a esto alfa romeo cree que pueden hacer algo así o el objetivo es hacer algo así hacer un salto como el de aston martin que dejó a todos sorprendidos aunque obviamente lleva un muy gran trabajo lleva una gran inversión incluso el unibrabi ha hablado de esto y señala que la estrategia aston martin es la correcta para progresar en la fórmula 1 y no tiene reparo afirmar que en cuanto a esto es el objetivo de ellos obviamente por ahí no como alfa romeo sour sino que estamos esperando a que ingrese audi no que a partir de temporada se va a llamar audi y obviamente esto no sólo va a recibir una inyección de dinero una gran inyección monetaria sino que también va a ser un proyecto creo que con mucha más ambición de lo que puede llegar a ser alfa romeo sour en cuanto a esto es lo que apunta no a dar un salto no saben si bien audi apunta al 2026 donde entra el nuevo reglamento de motores va a estar desde 2024 veremos ya el tema ya hemos detallado cosas de audi que realmente está muy metido ya están en cuanto al desarrollo en cuanto al tema de los motores en cuanto al tema de apuntar cada vez más y más alto y al unibrabi cree que han dado buenos pasos en todas las áreas y que están discutiendo internamente y decir bueno esto es una referencia y esa referencia es aston martin creen que se hacen un buen trabajo que toman las decisiones correctas que invierten en donde hay que desarrollar en las áreas importantes justamente pueden dar ese paso que ellos dieron un paso muy muy grande aston martin dio un paso increíble como se ve pocas veces en la historia de la fórmula 1 o se vio pocas veces en la historia de la fórmula 1 ya hemos comparado que incluso es diferente a la situación de brown jp porque brown jp lo hizo con un cambio de reglamento aston martin lo hizo con un reglamento continuista algo realmente increíble pero sin dudas es un buen ejemplo para los equipos que la temporada pasada estaban peleando con ellos y que apuntan a estar cada vez más arriba recordemos que el objetivo de audi es ingresar a la fórmula 1 y es pelear por victorias de inmediato desde su ingreso a la máxima categoría en el 2026 a ver pelear por victorias con el nuevo reglamento no sabemos que van a ingresar en 2024 ya con el nombre de audi pero no va a ser 100% del equipo de ellos apuntan a este nuevo reglamento y ahí si en 2026 estar peleando de inmediato con los equipos de arriba y pelear por victorias veremos cómo continúa pero realmente ha sorprendido a todos aston martin y es un buen ejemplo de cara a los equipos que están en la zona media que es lo que dijo al unibrave también que no comenzó durante el invierno sino que hace dos años cuando decidieron invertir y es lo que está haciendo justamente audi ahora tener un plan de contratación y bueno tienen a fernando también dijo alabando al piloto asturiano bueno esto es lo que apunta el equipo de henwell el equipo que va a ser audi y que bueno ya ha empezado con grandes cambios y se esperan más cambios a medida que avancen los meses y avancen las temporadas de cara a ese gran objetivo cierro por acá con este vídeo déjame en los comentarios que opinas suscríbete al canal deja un me gusta y nos vemos en el próximo vídeo de motorsport planet adiós y y y y y y